Bienvenidos a todos y a todas, el día de hoy en nuestro nuevo episodio de nuestro podcast estaremos hablando de cómo ser un competidor internacional en tecnologías de la información con Steven Lucas, un colombiano de 21 años ganador de medallas de excelencia en competencias internacionales de diseño y desarrollo web. Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Steven Lucas, soy un joven colombiano de 21 años apasionado por el emprendimiento, el marketing, el diseño y el desarrollo web. Primero que todo, quiero agradecer a la comunidad Ubuntu Colombia por brindarme este espacio y así poder transmitir mi mensaje a más y más jóvenes alrededor del mundo. A lo largo de mi trayectoria y experiencia como diseñador y programador, he apoyado proyectos en semillarios de investigación tecnológicos, participado en competencias internacionales y desarrollado páginas y sistemas de información en la web que me han permitido tener un muy buen manejo de tecnologías como HTML5, CS3, JavaScript, jQuery, Ajax, PHP, MySQL, Laravel e Illustrator. En la actualidad, soy desarrollador front en una consultora de experiencia de usuario y agencia de desarrollo digital llamada Ilógica en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia. Pero bueno, todo lo que les he contado puede ser muy bonito. Puede parecer que ha sido la vida de una persona con muchos recursos o muy afortunada. Sin embargo, quiero decirles que nada de esto lo hubiese logrado si no hubiera tenido que sacrificar tiempo y ser muy disciplinado. Bueno, y estoy seguro que se preguntarán cómo conocí, cómo ingresé a este mundo de la programación. Y bueno, la verdad quiero contarles algo muy interesante. Creo que yo jamás imaginé, digamos, que iba a pasar tanto tiempo frente a un computador. Pues de hecho, pues nunca fueron como mis planes o no estaba en mi mente, pues ser programador. Recuerdo mucho que de cierta manera fue porque mi mamá me obligó a ingresar a estudiar algo en ese momento porque pues nada de las cosas que yo en ese momento quería pues me salían. Entonces, nada, dije, si quiero estudiar algo va a ser algo muy relacionado a la tecnología que de cierta manera pues me interesaba en ese momento y obviamente me apasiona actualmente. En el 2014 entonces inicio, digamos, a estudiar una tecnología que son como dos años aquí en Colombia en análisis y desarrollo de sistemas de información. Así comienzo, digamos, que enamorarme de todo el tema de desarrollo de páginas web, de software, de análisis. Empiezo a desarrollar un poco todo este tema de la parte lógica y pues en el transcurso de los años a fortalecerla, que es uno de los consejos que yo mucho doy a todas las personas que están iniciando en este mundo de la programación y que muchas veces no saben si pueden lograrlo o no. Y pues bueno, yo les cuento que todo lo que he venido haciendo ha sido de esta manera que yo nunca llegué ya con los conocimientos previos, sino que todo lo fui aprendiendo desde cero y bueno, todo esto se puede lograr con constancia como bien lo decía. Entonces, ese fue digamos que mi caso y sé que pues ha sido el caso de muchas, muchas más personas que realmente pues cuando les apasiona algo hacen hasta lo imposible pues para lograr las cosas que se proponen. Es por esto que yo dije, deben existir en el mundo más personas que compartan esta pasión por la programación y que de alguna manera también quieran apoyar a otros. Así que poco a poco fui pensando en la manera de conectar con estas para así intercambiar conocimientos, convertirnos en un apoyo mutuo y estar en pro de nuestros objetivos. ¿Y saben qué? No estaba tan equivocado. Pues me di a la tarea de iniciar una comunidad a través de Instagram llamada El Lenguaje de los Programadores. Si quieren, pues pueden ir a buscarla. Se llama Arroba Lenguaje Programador. Al principio no sabía que tantos programadores usaban esta red social, pero lo tenía que intentar, pues es de las más consumidas en la actualidad. Y bueno, vaya sorpresa la que me llevé. Pues en tan solo tres meses ya éramos 10.000 programadores en Instagram y unos más en otras redes en las que nos fuimos propagando. Para mí, esta comunidad es la manera en que los programadores de habla hispana de todo el mundo nos entretenemos, apoyamos, motivamos, desahogamos y aprendemos juntos entre programadores. Actualmente estamos presentes en Instagram, Facebook, Twitter, tenemos una playlist en Spotify para concentrarnos a tirar código y un grupo en Telegram llamado Embajadores de Código, así como nos solemos llamar, donde compartimos material de valor, nos ayudamos unos a los otros y en últimas nos hacemos amigos. Y por supuesto, también tenemos nuestra página web, www.lenguadeprogramador.com. Cuando inicié con la comunidad, tuve que tener claro lo que quería transmitir, cómo quería conectar y por supuesto, quién quería que para mi público. Eso sí, siempre publicando todo con mis detalles de diseño. Aunque no puedo negar que el uso de las redes sociales, en especial Instagram, si no se sabe controlar, nos puede afectar demasiado el rendimiento laboral. Por mi parte, y mi consejo es, debemos ser conscientes del tiempo que nos está consumiendo y aprender a manejarlo. Debemos querer hacerlo, buscar cómo hacerlo y hacerlo. Por otro lado, aprovecho para contarles que también he trabajado como freelance y como muchos me preguntan que qué prefiero, pues aquí les voy a contestar con una frase que suelo decir. No importa si eres freelance o eres empleado, lo importante es que te apasione lo que estás haciendo y que te conviertas en la mejor versión de ti. Si quieres ser freelance, hazlo, inténtalo y si te gusta, continúa. Recuerda que para esto debes ser mucho más responsable, disciplinado y lograr automotivarte. Todo esto con el fin de organizar tu propio tiempo y conseguir el dinero que te propongas. De lo contrario, puedes optar por trabajar en una empresa, tener un horario y sueldo fijo, entre otras cosas. Pero ojo, en ninguno de los dos casos te permitas entrar en una zona de confort. Haz cosas nuevas cada día. Rétate. Y bueno, ya para ir terminando, quiero dejarles unos cuantos tips para todos los que están iniciando en este mundo de la programación y que de alguna manera se puedan sentir confundidos. Primero, deben tener claro qué es lo que los motiva. Para en el momento que realmente se frustren, no se sientan de la mejor manera, deben acordarse de eso por lo cual están trabajando, luchando, aprendiendo, para que se vuelvan a recargar, a levantar y a continuar. Dos, desarrollar y fortalecer la parte lógica. Creo que eso es fundamental para el tema de la programación y una de mis recomendaciones es que pueden hacerlo a través de, bueno, como resolviendo lo que son como acertijos. Eso me ayudó mucho a mí realmente. Y ya luego uno puede comenzar como con algunos programas de pseudocódigo, que es donde uno como que programa la lógica de la programación, valga la redundancia, pero digamos que en español, ¿sí? Y ya después, pues cuando uno toma un lenguaje de programación real, ahí sí ya la cosa cambia en inglés, pero pues ya uno conoce como la lógica, el tema de condicionales, ciclos y demás. Tercero, ser muy autodiacta. No nos podemos quedar con lo que aprendemos en una institución, sino que debemos seguir aprendiendo en casa, ¿sí? A través de libros, porque es muy importante leer, ya sea en libros o pues de manera virtual a través de la tecnología, pero ser muy autodiacta es muy importante. Cuatro, hay que practicar y practicar y practicar, ¿sí? O sea, todo lo que venimos haciendo. Si realmente no lo hacemos como un hábito, no lo vamos a aprender de la manera que todos piensan o de pronto quieren hacerlo de la manera, pues digamos, más rápida. Quinto, hay que ser organizado y fijarnos metas. De alguna manera tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Sexto, unirnos a comunidades y grupos de interés. Entonces les recomiendo por ahí una aplicación llamada Meetup, donde podemos encontrar precisamente ese tema, digamos, o esos grupos y esas comunidades a las cuales nos podemos unir para conectar con otras personas que también están, digamos, que relacionadas o apasionadas por este mundo de la programación o por algún específico, una tecnología en específico en la cual también pues podamos nutrir nuestra base de datos. Hay que ser paciente. En último, ser paciente, pero perseverante. Así que recuerden, este camino no es fácil, pero de seguro se puede lograr. Y bueno, comunidad, muchísimas gracias por escucharme, por llegar a este punto del podcast. Realmente para mí es muy gratificable tener este tipo de espacios presenciales o virtuales para poder transmitir esta energía, este conocimiento, poder apoyar, poder motivar, que también es lo que me apasiona a otras personas, a otros programadores, con lo que sé. Así que cualquier otra duda adicional que tengan, no duden en escribirme a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como arroba stevenlucas. Y nada, pues desde aquí, desde Colombia, desde Medellín, les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y que sigan encaminándose a esos objetivos que se han propuesto como programadores. Bye, bye. Espero les haya gustado este nuevo episodio de nuestro podcast. No se olviden de seguirnos en nuestras principales redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y tampoco se les olviden de seguir a nuestro podcast, Steven Lucas, en sus redes sociales, que vamos a dejar en la descripción de este podcast. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.